Vamos firmes al futuro, el mañana conquista Porque estamos orgullosos de nuestra universidad Vamos firmes al futuro, el mañana conquista Porque estamos orgullosos de nuestra universidad En el centro del valle del Cauca se levanta imponente y audaz El banal que el camino señala y que orienta a una raza tenaz Se formó en las entrañas del pueblo y con fiebre inició el palpitar En su lucha de amor y talento fue su meta constante triunfar Vamos firmes al futuro, el mañana conquista Porque estamos orgullosos de nuestra universidad Vamos firmes al futuro, el mañana conquista Porque estamos orgullosos de nuestra universidad En el centro del valle del Cauca se levanta imponente y audaz El banal que el camino señala y que orienta a una raza tenaz Se formó en las entrañas del pueblo y con fiebre inició el palpitar En su lucha de amor y talento fue su meta constante triunfar